Hola, soy David de Mares Mellar y hoy os voy a presentar un piso para alquilar en Vilasar de Mar en la urbanización Costa Dorada, muy cerca de la playa y de la estación de Cabrera de Mar. Espero os guste. Bien, pues vamos a visitarlo. Bueno, entramos y a mano izquierda lo primero que nos encontramos es un magnífico salón comedor con acceso a terraza y vistas a la piscina, jardín. Como podéis ver, un salón que tienes aquí toda una zona para comedor y hay una buena zona muy amplia para zona de estar. Y aparte una terraza para poder poner, como podéis ver, una mesa para cuatro personas sin problema y con unas vistas muy agradables a toda la zona jardinada. Tenemos todos estos arbolitos aquí que tampoco nos tapen un poco la vista principal de la piscina, pero también así nos aíslan un poco de lo que es el ruido en verano. Pero muy agradable, unas vistas muy, muy, muy agradables. Bien, aparte de orientación mar, con lo cual tenemos sol muchas horas al día. Veamos otra perspectiva de la terraza y el comedor. Muy bien. Bien, seguimos. Por aquí hemos entrado. Esta sería la puerta de acceso. Hemos dicho a la izquierda el comedor y recto tenemos la zona de distribución, que ahí daría una zona de noche. Aquí tenemos la cocina, un aseo de cortesía y otra habitación. A ver, la primera... Bueno, vamos a ver primero la cocina, perdón. Una cocina equipada con armarios altos, armarios bajos, horno, encimera tipo vitrocerámica, campana extractora y tiene espacio aquí para la nevera, aquí para el lavavajillas. Y aparte tenemos la galería, donde está actualmente la caldera de la calefacción y espacio para la lavadora. Aquí a la derecha también tenemos un espacio para guardar cosas de limpieza, lo que queramos. Entonces, al lado de la cocina tenemos el aseo de cortesía, un aseo y un lavamanos y una habitación individual. Una habitación individual. Vamos a verla así en perspectiva. Toda exterior también, con un pequeño armario y que da la parte del acceso donde están los parkings y la comunidad de atrás. Vamos a ver así... Perfecto. Vale, seguimos. Todo el pasillo tiene un altillo, ¿vale? Para guardar maletas, otras cosas que no utilicemos a menudo. Aquí tenemos el baño principal, con un baño, con una ducha, con mampara, de obra toda planita y así con el mueble, el lavamanos y el váter. Tenemos la habitación principal, la habitación doble. También exterior, también da la zona de atrás, la zona donde están las plazas de parking. Vamos a dar la vuelta. En este caso tenemos un armario de dos cuerpos más un altillo. Evidentemente la casa tiene calefacción de gas natural. Y la tercera habitación, que es una habitación individual amplia, con armario empotrado grande, con altillo y dos cuerpos. También da la parte de atrás. Vamos a dar la vuelta. Aquí la vemos. Bien, y esta es la zona comunitaria. Como podéis ver, es una zona comunitaria con una gran cantidad de zona verde, ¿vale? Para tomar el sol, la sombrita, en verano y pegarnos unos buenos baños. Tenemos tres piscinas. La principal. Y otras dos para niños. Y también una zona deportiva, como podéis ver, con pista de básquet, parque infantil. También hay un parking para bicicletas. Una pista de volei, tenis de mesa y un campo pequeñito de fútbol sala. Espero que os haya gustado. Como podéis ver, es un piso maravilloso y encima en una zona comunitaria magnífica. Muy cerquita, muy cerquita de la playa también, de la estación de Cabrera de Mar. En fin, un piso para vivir todo el año, como si estuvieras de vacaciones. Estamos para ayudaros. Un saludo. 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 Gracias.